Y estamos aquí en Academia de Padres, gracias por mantener la sintonía y se unió con nosotros el padre de Amelia, déjeme decirle señores que cuando uno tiene hijos pierde el nombre, ya usted es papá de Amelia y mamá de Amelia. Y mamá de Amelia, así es, ni más ni menos, así que bienvenido a Academia de Padres, y que bueno, disfrutando de tu hermosa niña aquí con nosotros, de Rosalind, y cuéntanos tu experiencia como padre, como padre, ¿cómo te involucras? ¿Qué tal ha sido recibir esta beba en los brazos? Lo primero que es una bendición de Dios, la gente dice allá afuera que el que se casó y tiene los hijos está mal. Pero en el caso mío particular, lo veo como una bendición todo el tiempo. Todo el proceso ha sido muy bueno. Siempre yo le digo a todo el que me dice, que tú no duermes en la noche. Bueno, realmente nosotros los músicos arreglistas no durmimos en la noche. Durmimos, exacto. Lo que yo hago es que la llevo para el estudio de grabación, y la estoy haciendo allá, y ella va escuchando. Claro, y ahí se va formando. Y si se pone contenta, ya yo sé que se le va formando el oído también. La canción se va a pegar. Pero sí, es una experiencia muy buena, maravillosa. Es mentira que el que tiene los hijos, y que la vida le va a cambiar al contrario. Aquí hay una foto de ustedes que estamos viendo. Estuviendo ahí. Estuviendo ahí. Esa fue en Constanza cuando fueron. Eso fue antes de casarnos, como seis meses antes de casarnos. Ay, qué bien. No, hay una de la bebé ahí. Exacto. Con la super panza. Seguro. Que no estaba super panza, que todavía es. Se puso más grande. Ay, mírala. Aquí está. Esa es la más reciente. Miren la carita ahí, qué bella. Y cómo los hijos, cuando llegan, unen a la familia, unen a la pareja, y se siente uno como con ese compromiso tal de hacer crecer a un niño. De una manera increíble. O sea, ya no es, ay, que Rosario, que no eres todo Amelia. Todo el mundo es, ¿dónde está la niña? ¿dónde está la niña? Que la niña, que la niña. Todo viene para allá. Sí, no, no, no. Aún no los saludan de tercero o de cuarto. Sí, sí, claro. Es que perdemos el nombre totalmente. Y cuéntanos un poquito de Rosali. ¿Cómo tú la ves, no? Comparten en común este don de la música. Tienen ahora una bebé que fue esperada por un tiempo, ¿no? Por ambos. Y en su rol de madre. Ya la has visto como profesional. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo te ha marcado ahora esta etapa? Bueno, esa es una madre, una madre excepcionalmente lo máximo para Amelia. Cuando Amelia crezca, le voy a decir, esa es la verdadera madre. Ella ha asumido ese ministerio, porque es el nuevo ministerio, con un valor que solo Dios se lo puede dar. Y nada, a ella la veo yo muy responsable de su función. Y yo la admiro. Qué bueno, qué bueno escuchar de un padre, de un esposo, escuchar esas palabras que ciertamente dicen mucho. Tú la conoces, estás muy cerca de ella. La conoces muy bien y expresarte de esa manera, pues habla mucho del valor que como madre, que como persona, que como ente de fe también llevas. Así que felicitarte, felicitarte por la labor que llevas, por los compromisos que tienes fuera de la familia, por la posibilidad de dar vida, de ser copartícipe de la creación. Esa es la labor, la labor que para nosotros como padres, pues llena de orgullo. Y eso para nosotros es un don muy grande. Así que felicitarle, orar por ustedes, por los proyectos que tienen juntos en su ministerio también. Nosotros le ofrecemos nuestra oración. Y todo el que está allá también en su casa también, aprovechar e invitarla a que ore también por la familia, por las parejas jóvenes como ustedes, que están intentando seguir adelante. Y sabemos que Dios se va a seguir manifestando en ustedes con los nuevos proyectos que sé que hay por ahí. Sí, sí. De producción musical y de todo lo demás. Nuevo proyecto de seguir llevando a Jesús a los corazones, como decía al principio, a los corazones de mucha gente. Pero el proyecto principal que Dios ha puesto entre sus manos, que es Amelia, esta beba preciosa, hermosa, que le llegó a la familia. Así es. Y por el mes de la madre que estamos dedicando a nuestro programa, tenemos un regalito. Gracias a una fiel seguidora de nosotros y también amiga que tiene su cuenta, Afro Sapiens, que tiene productos naturales para el cuidado del cabello. Y nos ha enviado este detallito para ti. Así que ya saben, ahí está nuestra querida Afro Sapiens. Ven su cuenta en Instagram y en Facebook. Y sus productos naturales, tanto para el cuidado del cabello como para la piel. Y nos ha mandado este regalito para ti. Y que lo disfrutes y con mucho cariño te lo entregamos. Así que, ¿cómo tienes a la bebé? Sí, de verdad, al papá que reciba. A papá que reciba, sí. Y bueno, que este Día de las Madres también, que yo imagino que va a ser un día muy, muy especial. Primer Día de las Madres que vas a celebrar en esta versión como madre, que también sea un momento así muy especial. Y queremos invitarles a ustedes, a ustedes ahí en sus casas, a que antes de concluir, justamente, dediquemos un momento a nuestro Señor. Y que es especial en la adoración y en la alabanza, ¿no? No podemos dejar de desaprovechar esa oportunidad de que cerremos con esa oración. Exacto. E invitarle a uno de ustedes que así lo desee también, que esa invocación, que oremos por las madres, por las familias. Y por esta realidad que nos toca como padres de educar a nuestro Señor. Así que póngase por favor usted allá de pie en su casa. Nosotros aquí también lo hacemos por ustedes, por esta familia hermosa que hemos compartido su experiencia. en esta jornada y le invitamos a que nos pongamos en las manos de nuestro Señor y que le invoquemos en este momento. Señor Jesús, te damos las gracias infinitas por la familia, por la gracia de tener los hijos. Te pedimos que bendiga a todas las parejas de patrimonio y a los padres que ya tienen ellos. Y a los que no pueden concebir para que tu gracia y tu poder se derramen ellos. Bendícelos, santifícalos, dale la grava. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos a ti que siempre estás presente en todo lugar, en toda la iglesia. Bendito y alabado sea, Señor. Bendito sea nuestro Señor. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Te damos la honra y bendito sea por los siglos de los siglos. Amén, amén. Señores, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos de su familia, de su tiempo y por estar con nosotros aquí en esta academia que pretende ayudar a nuestros hermanos, a su familia y en la casa a ser mejores padres. Nosotros nos vemos la próxima semana. Estaremos aquí con ustedes para seguir compartiendo nuestra experiencia como padres. Hasta la próxima y gracias por estar con nosotros.